Bueno, a ver, me he roto la pierna. No tenía intención de que se me partiese, pero se me ha partido. A ver, un entablillado. ¿Qué se necesita? ¡Mierda! Una pieza que no tengo. Pues vamos a ir mal. Tengo que volver a la casa. To type, to type. Pues tengo que volver, no me queda más remedio. No está tan lejos. Lo malo es que se me atacan perros ahora. Pues que me la voy a comer. Y todo por ir a coger el cuerpecillo de esa enfermera. Bien. Pues nada. ¿Qué he hecho? Ha venido una horda mientras estaba construyendo la verja. Seguramente me he despistado y no he puesto a grabar. Y justo después ha venido el momento más crítico. He dado, o sea, he dado un rodero por la parte de arriba de la montaña. Y nada. Después ha sido mucho más sencillo. Vamos hasta que no se me cure esto. No voy a salir porque es peligroso. ¡Oh, no! Día 10, 70, 20, 18. Es el día de la horda. ¡Mierda! Encima se me parte la pierna justo el día de la horda. Mal rollo. ¡Joder! Pues entonces vamos a coger esto y rápidamente sustituiremos esto por esto. Y aquí, ¿dónde coño estaba la moto? ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¿Dónde está el agujero? Aquí. Venga, va, 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 va. Hay que darse prisa. Nada, va abajo. Rápido. No te entretengas, tío. Vamos, que nos queda poco tiempo. El día 70, no me acordaba que era el 10 por 7. Ya estamos. Venga, 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 venga. Un poquito más abajo. Menos mal que tengo un poco de vista. Ya. Dios bendito. Menudo follón. Si me llego a quedar allí, me matan. Bueno, a ver, aquí hay una. No. No tengo ninguna, ninguna tablilla. Ni caja en la leche. Pues tendré que fabricarla. Venga, un splint. Joder, macho. Es urgente que consiga el... Es urgente que consiga el cacharro de 18 minutos. Ya está. El cacharro ese. Es súper importante que lo consiga. El... El picker. A ver si lo vende. O sea, el vendedor lo vende. Ya está. Pero si no, pues tendré que seguir esperando a que lo den. Den alguna de las cosillas que encuentre por ahí. Y mientras no lo tenga. Será un desastre. 29, nivel 29. Y... Ya queda poco. Venga. Cuando tenga el acero. Las cosas van a ir de forma diferente. Bueno, prácticamente podré construir absolutamente todo. Casi no baja. ¿Veis? Esto, esto no baja. Esto es una pasada. Esto no baja. No baja. Está la cosa súper bien. Entonces, voy a ver. Y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Nada más de tranquilito. Y ya está. De porquería. Comida 69, agua 42. Vamos a ver. Vamos a ver, comida. Esto por aquí. ¿Qué más? La siguiente. También las... Bueno, esto... Sí, no, cuando coma ya subirá. Y si no me fabrico una venda. Joder, qué bárbaro. Pues no sé, la verdad es que también me interesaría ir allí. Vamos a hacerlo, ¿no? Porque... Es que a ver... ¿Qué sentido tiene no ir? Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar esto por aquí. Esto no puedo vender. Pues sacaré... No sacaré mil, pero... Pero lo sacaré bastante. Vayamos. Vayamos. Y de aquí sí que puedo sacar lo suficiente como para sembrar otra vez. Exacto. Con eso ya está. A ver. La tierra aquí. Eso es. Y... Yo qué sé. A ver. Qué más podemos hacer. Combustible. No sé. Once. Nos vamos, ¿no? Vámonos. La pregunta es por qué no me curo. Siete. No. No me curo. Y no. Ahí está. Y ahora... A lo que... A lo que... Le voy a esperar. A ver, una verja Vale, y ahora A ver, por aquí había Un buitre de esos Un buitre de esos A la leche A robar por culo Está muerto, cabrón Venga, la moto La moto está ahí Guau, que bien Qué rápido va Este motor es una pasada El otro era muy malo Pero este es Este es brutal Mira cómo corre Take your time Espera, 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 espera Espera, espera 8 No, esto no 7 Bien A ver 800 Ya me, ya te he vendido Vale Hemos conseguido 3000 Vale, entonces Dustin and view Bueno, pues igual De aquí No hay nada Y en cambio Necesito Picker Picker No Picker No hay nada Bueno Pues compro esto Y así ya Estoy seguro de que ya no me volverá a pasar Vale Qué más Esto ya lo tenemos Esto no lo tenemos Bueno La verdad es que no los necesito Esto tampoco Aquí no necesito nada tampoco Hombre Si tuviera Pues sí Te asalto Pero no tiene ninguno Así que tampoco importa De aquí está todo Lo único Las piezas estas de metal Pero Por lo demás Tanto da Ya digo que la parte más importante Es el El picker Y no lo tengo Hasta ti chaval Vamos al otro Vendedor Rápidamente A ver Sí Mira Por ahí Pero como ahora se ve perfectamente Vale Pues ahora puedo ir Campo a través Vale Atravesándolo todo Y mucho más rápido Ah Bueno Bueno un momento me planto Pero interesante era Saber dónde Dónde ir Y ahora Ahora lo estoy haciendo muy bien Joder Y quién lo iba a decir En el principio Con el Miedo que tenía Que me mataran Claro Es que no teníamos ni agua Y la que montamos Madre mía Pero ahora ya la cosa ha cambiado Completamente ¿Veis? Mira Ahí está la carretera La carretera Vamos a atravesarlo más Todavía todo Aún podemos aprovechar Más en tiempo Qué rápido Qué rápido voy A ver si puedo subir Esta montaña O si no Directamente por aquí Mira, 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 mira Por aquí Qué bueno tú Guau He tardado nada En llegar Muy bien va Esta moto va genial Me dará tiempo a entrar A A conseguir las A mirar un poco A ver si tienen un biker o no Pero vamos Como Como yo me Me imagino No tendrán Lo que yo busco Así que tendré que Joderme Y aguantarme Y bueno Y lo que hay Ya, ya Ahora sí Para arriba Aquí estamos Muy bien Muy bien Traitor Vale Hombre Hombre, hay tanto Bueno, amigos A ver Qué más Nada Y nada Oh, lonen Esta Esta es una gran receta Esta es una gran receta Pero Necesito el biker Bueno Bueno, pues Quizás sea Muy momento Para dejarlo Aquí en este punto Ya que no hemos Encontrado Lo que busco En otro momento Quizás De todas formas Esta es una buena receta Merecería la pena Cogerla Y tanto que sí Ya vendré ya Bueno, ahora Prácticamente ya Conseguimos Todo Con facilidad La comida esa Cuando la fabrico Me da un montón Ya estará Una moto Aquí Vale Vámonos Vamos a dejarlo Aquí Vamos a dejarlo Otro Otro Que ha muerto Pues ya os digo Vamos a dejarlo Aquí Porque Merece la pena Pero vamos Wow Qué bien Qué bien Qué bien Qué ha pasado No vale Lo vamos a dejar Aquí Vamos a dejarlos Ya está Bueno Lo dejamos En este punto Porque ya Es hora De plegar Más o menos Todos los objetivos Los hemos conseguido Uno de ellos El más importante Era Conseguir Dinero Con la comida El otro El otro Objetivo Era Sobrevivir Hemos conseguido Sobrevivir Ahora ya tengo Ventas Y me falta El viker El viker Será una cuestión De tiempo Que aparezca Una vez lo tenga Ya está Las maneras Serían Aconsejable Mirarlo En las casas Más que En la tienda Porque en la tienda Es fácil Que aparezca Más tarde Más temprano Acabará apareciendo Es inevitable Pero No es tan Imprescindible Y no aparecerán Tres No jodidos Que no aparecerán Tres En las cajas De suministro Si que aparecen Eso seguro En las cajas De suministro Siempre aparece Un viker O dos Y también Antibióticos Y historias Pero por eso Es tan importante El viker Porque sin él No podemos fabricar Los antibióticos Y los antibióticos Ahora mismo Es fundamental Que los tengamos Si nos vamos a enfrentar Con los zombies Hay que tener antibióticos Si no No podremos Y con uno de antibióticos No da suficiente Para todo Así que Como ya digo Lo primero Es lo primero Conseguir El viker Y después El resto Ya Ya se irá haciendo Bueno Dejamos aquí Las cosas Seguimos Más adelante Gracias por haberme Escuchado El siguiente paso Será Pues Entre dos cosas Primero El Montar Acabar de montar Un poco La Lo que es El cultivo Que me va a costar Plantarlo todo Y después 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 del cultivo Montar Montar una base Que yo creo No hará ninguna falta Decirlo La base La voy a montar Cerca De De alguna ciudad Eso está claro Pero solamente Para pasar el rato Porque No me interesa Nada más O sea Yo Puedo tener Una bonita base Pero tampoco Es nada Nada Importante Puede ser Puede ser útil Pero no No es Diurragente Ni importante Ni nada Así que Eso Es lo de menos El siguiente punto Sería Prácticamente Pues tener Una buena armadura Subir a 200 De vida Eso no lo he hecho Nunca Bueno sí En alguna ocasión Lo he hecho Pero me refiero Que Que normalmente No suelo hacerlo Y después Buscarme Alguna cosa Que sea buena Para protegerme En algunas De las versiones De Seven days to die De los mods Se juega Con 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 Survival Con Armaduras De acero Y cosas por el estilo Que está muy bien Pero por desgracia Yo De momento No lo estoy usando Eso Ni lo he modificado Para que Funcione así Ni Ni me interese tampoco Vamos a dejar el juego Gracias por haberme atendido Todo este rato De explicación Y Nos vemos en la siguiente entrega Espero que se haya oído bien Lo que explicaba Gracias amigos Y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video